En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado. Renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, quien enseñó los corazones de los fieles por medio del Espíritu Santo, concédenos que por medio del mismo Espíritu, seamos siempre verdaderamente sabios y que siempre gocemos de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo su único Hijo. Nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió en los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Que la preciosísima sangre que brota la sagrada cabeza de nuestro Señor Jesucristo, el templo de la divina sabiduría, tabernáculo de conocimiento divino y luz del cielo y de la tierra, nos cubra ahora y siempre. Amén. Oh preciosísima sangre de Jesucristo. Cura las heridas en el sacratísimo corazón de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres tú entre todas las mujeres. Bendito está el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres tú entre todas las mujeres. Bendito está el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres tú entre todas las mujeres. Bendito está el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que la preciosísima sangre que brotara a sagrada cabeza de nuestro Señor Jesucristo, el templo de la divina sabiduría, tabernáculo de conocimiento divino, y luz del cielo y de la tierra, nos cubra ahora y siempre. Amén. Primer misterio. La mano derecha de nuestro Señor Jesucristo es clavada. Que por la preciosa herida de tu mano derecha, y a través de los dolores causados, por el clavo que atravesó a tu mano derecha, la preciosa sangre que brota de ella, salve a los pecadores del mundo entero, y convierta muchas almas. Amén. Oh preciosísima sangre de Jesucristo. Sana las heridas en el Sacratísimo Corazón de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy, nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres tú entre todas las mujeres, bendito está el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Preciosa sangre de Jesús Sálvanos a nosotros y al mundo entero Preciosa sangre de Jesús Sálvanos a nosotros y al mundo entero Preciosa sangre de Jesús Sálvanos a nosotros y al mundo entero Preciosa sangre de Jesús Sálvanos a nosotros y al mundo entero Preciosa sangre de Jesús Sálvanos a nosotros y al mundo entero Preciosa sangre de Jesús Sálvanos a nosotros y al mundo entero Preciosa sangre de Jesús Sálvanos a nosotros y al mundo entero Preciosa sangre de Jesús Sálvanos a nosotros y al mundo entero Preciosa sangre de Jesús Sálvanos a nosotros y al mundo entero Preciosa sangre de Jesús Sálvanos a nosotros y al mundo entero Gloria al Padre Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Amén Preciosa sangre de Jesús 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 Sálvanos a nosotros Preciosa sangre de Jesús Preciosa sangre de Jesús Preciosa sangre de Jesús Preciosa sangre de Jesús Sálvanos a nosotros y al mundo entero Preciosa sangre de Jesús 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 Sálvanos a nosotros y al mundo entero Preciosa Sangre de Jesús Sálvanos a nosotros y al mundo entero Preciosa Sangre de Jesús Sálvanos a nosotros y al mundo entero Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén Que la Preciosísima Sangre que brota a la Sagrada Cabeza de nuestro Señor Jesucristo El Templo de la Divina Sabiduría, Tabernáculo de Conocimiento Divino Y Luz del Cielo y de la Tierra, nos cubra ahora y siempre. Amén Tercer Misterio El Pie Derecho de nuestro Señor Jesucristo esclavado Que por la preciosidad de tu pie derecho, y a través de los dolores causados por el clavo que atravesó tu pie derecho La preciosa Sangre que brota de Él cubra la fundación de la Iglesia Católica De los planes del Reino Oculto y de personas malignas Amén Oh Preciosísima Sangre de Jesucristo Sana las heridas en el Sacratísimo Corazón de Jesús Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hagase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo Danos hoy, nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres tú entre todas las mujeres Bendito está el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros, los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Preciosa Sangre de Jesús Sálvanos a nosotros y al mundo entero Preciosa Sangre de Jesús Sálvanos a nosotros y al mundo entero Preciosa Sangre de Jesús Sálvanos a nosotros y al mundo entero Preciosa Sangre de Jesús Sálvanos a nosotros y al mundo entero Preciosa Sangre de Jesús Sálvanos a nosotros y al mundo entero Preciosa Sangre de Jesús Sálvanos a nosotros y al mundo entero Preciosa Sangre de Jesús Sálvanos a nosotros y al mundo entero Preciosa Sangre de Jesús Sálvanos a nosotros y al mundo entero Preciosa Sangre de Jesús Sálvanos a nosotros y al mundo entero Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén Que la Preciosísima Sangre que brota a la Sagrada Cabeza de nuestro Señor Jesucristo El Templo de la Divina Sabiduría El Templo de la Divina Sabiduría Tabernáculo de conocimiento divino Y luz del cielo y de la tierra Nos cubra ahora y siempre Amén Cuarto Misterio El pie izquierdo de nuestro Señor Jesucristo esclavado Que por la preciosa herida de tu pie izquierdo Y a través de los dolores causados Por el clavo que atravesó tu pie izquierdo La preciosa sangre que brota de él Nos proteja en todos nuestros caminos De los planes y los ataques de los espíritus malos y sus agentes Amén Oh preciosísima sangre de Jesucristo Sana las heridas en el Sacratísimo Corazón de Jesús Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas así como nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres tú entre todas las mujeres Bendito está el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Preciosa sangre de Jesús Sálvanos a nosotros y al mundo entero Preciosa sangre de Jesús Sálvanos a nosotros y al mundo entero Preciosa Sangre de Jesús Sálvanos a nosotros y al mundo entero Preciosa Sangre de Jesús Sálvanos a nosotros y al mundo entero Preciosa Sangre de Jesús Sálvanos a nosotros y al mundo entero Preciosa Sangre de Jesús Sálvanos a nosotros y al mundo entero. Preciosa Sangre de Jesús, Sálvanos a nosotros y al mundo entero. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que la preciosísima Sangre que brotara a Sagrada Cabeza de nuestro Señor Jesucristo, el Templo de la Divina Sabiduría, Tabernáculo de Conocimiento Divino, y Luz del Cielo y de la Tierra, nos cubra ahora y siempre. Amén. Quinto Misterio La herida del Sagrado Acostado de nuestro Señor Jesucristo Que por la preciosa herida de tu Sagrado Costado, y a través de los dolores causados, por la lanza que atravesó tu Sagrado Costado, la preciosa sangre y agua que brotaron de ella, cure al enfermo, resucite al muerto, solucione nuestros problemas presentes, y nos enseñe el camino hacia nuestro Dios, para la eterna gloria. Amén. Oh, preciosísima Sangre de Jesucristo Sana las heridas en el Sacratísimo Corazón de Jesús Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres tú entre todas las mujeres. Bendito está el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Preciosa Sangre de Jesús Sálvanos a nosotros y al mundo entero Preciosa Sangre de Jesús Sálvanos a nosotros y al mundo entero Preciosa Sangre de Jesús Sálvanos a nosotros y al mundo entero Preciosa Sangre de Jesús Sálvanos a nosotros y al mundo entero Preciosa Sangre de Jesús Sálvanos a nosotros y al mundo entero Preciosa Sangre de Jesús Sálvanos a nosotros y al mundo entero Preciosa Sangre de Jesús Sálvanos a nosotros y al mundo entero Preciosa Sangre de Jesús Sálvanos a nosotros y al mundo entero Preciosa Sangre de Jesús Sálvanos a nosotros y al mundo entero Preciosa Sangre de Jesús Sálvanos a nosotros y al mundo entero Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que la Preciosísima Sangre que brotara a Sagrada Cabeza de nuestro Señor Jesucristo El Templo de la Divina Sabiduría Tabernáculo de Conocimiento Divino Y Luz del Cielo y de la Tierra Nos cubra ahora y siempre. Amén. Oh Preciosísima Sangre de Jesucristo Sana las heridas en el Sacratísimo Corazón de Jesús Oh Preciosísima Sangre de Jesucristo Sana las heridas en el Sacratísimo Corazón de Jesús Oh Preciosísima Sangre de Jesucristo Sana las heridas en el Sacratísimo Corazón de Jesús Dios te salve Reina y Madre de Misericordia Vida, dulzura y esperanza nuestra Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas ¡Ea pues, Señora y Abogada nuestra! Vuelva a nosotros tus ojos misericordiosos Y después de este destierro Muéstranos a Jesús Fruto bendito de tu vientre Oh Clemente, oh Piadosa Oh Dulce Virgen María Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo Amén Oh Preciosísima Sangre de Jesucristo Te honramos, te alabamos Te adoramos por tu trabajo de eterna alianza Que trae paz al género humano Sana las heridas en el Sacratísimo Corazón de Jesús Consuela al Dios Todopoderoso en su trono Y lava los pecados del mundo entero Que todos te hagan reverencia, oh Preciosa Sangre Ten piedad de nosotros Sacratísimo Corazón de Jesús Ten piedad de nosotros Inmaculado Corazón de María Ten piedad de nosotros San José Esposo de María Ten piedad de nosotros Santos Pedro y Pablo Rueguen por nosotros Santos Dominico y Francisco Rueguen por nosotros San Juan de la Cruz San Juan de la Cruz Rueguen por nosotros Santa María Magdalena Rueguen por nosotros Santa Teresa y Caterina Rueguen por nosotros Todos los soldados de la oración e intercesoras del cielo Rueguen por nosotros Rueguen por nosotros Todos los grandes santos de nuestro Señor Rueguen por nosotros Rueguen por nosotros Todos los huéspedes del cielo, legión de María Rueguen por nosotros Rueguen por nosotros Something it's called by